Lo prometido es deuda. Damos la bienvenida a la periodista Isabel Cuervo con el estreno aquí en Levántate Cuba de una investigación que vincula a un connotado multimillonario con gobiernos tanto de derecha como de izquierda. ¿Qué tiene que ver George Soros con Latinoamérica? Es la respuesta que nos ofrece Isabel Cuervo hoy. Gracias por estar con nosotros y que también tú expones de manera muy analizada y con investigaciones que podemos verificar perfectamente en tu reportaje. Es una serie de tres partes. Hasta el momento de todas formas la seguimos trabajando porque seguimos recibiendo información y estamos haciéndole ajustes a la segunda y tercera parte para hacer lo más acuciosos posibles con el deber periodístico. Así que bueno, sí, lo prometido es deuda. Habíamos hablado aquí el martes, habíamos dado un pequeño adelanto de lo que vendría siendo esta primera parte de la investigación sobre George Soros, que te comentaba en ese entonces un hombre extremadamente rico, multimillonario, pero también filántropo. Entonces, odiado, admirado, criticado, pero a la vez también muy querido por diversos grupos sociales. Sí, y un hombre también con mucho poder dentro de la bolsa y el mercado internacional porque es, como tú le mencionabas, un especulador financiero, que esto quiere decir que puede tener influencia en lo que se compra y no se compra, en qué acciones la gente prefiere invertir en la bolsa o en cualquier negocio internacional y entonces es considerado un especulador financiero. Pero algunos pues confían en él y siguen sus consejos, algunos se sienten decepcionados por él y pues lo tallan dentro de la lista de las personas que siguen, pero lo que tú muestras en este reportaje es el vínculo que tiene este hombre, este multimillonario, que además tiene una historia de superación también tremenda, hijo de una familia judía, es decir, que ha pasado, pasó por bastante desde su infancia, pero se ha convertido en una de las personas, creo que de los 19 personas más ricas, hombres más ricos del mundo. Correcto, sin duda un excelente inversor o un excelente especulador financiero que con su empresa Quantum Fund que la tiene en un paraíso fiscal, valga decirlo. Por eso es cuestionado, porque es un hombre de contrastes intensos hacia un lado y hacia el otro, pero definitivamente un maestro de los números en donde juega todo su conocimiento de inversor en Wall Street, pero como te digo, sí tiene su fundación en un paraíso fiscal. Así que, bueno, vamos a ver esta primera parte, si te parece. Claro que sí. Conozcamos este trabajo de la periodista investigativa. George Soros tiene el ojo puesto sobre América Latina, pero Judi Shalwash, grupo de investigación legal de los Estados Unidos, también tiene el ojo puesto sobre Soros y lo que estiman su influencia letal para minar democracias. Lo describen como un millonario inversor y especulador de la bolsa de valores que se vale del capitalismo y Wall Street para después financiar movimientos antisistema que engrosan sus bolsillos. Aún el mundo recuerda la argucia por medio de la cual logró el desplome de la libra esterlina en 1992 y quebró el Banco de Inglaterra. Su condena en Francia por transacciones ilegítimas y tráfico de influencias. Se habla de que Soros ganó miles de millones de dólares manipulando la cantidad de las monedas asiáticas en 1997. Y fue artífice del colapso financiero de 2008. Soros es un multimillonario. Y generoso filántropo que también financia un extenso entramado de organizaciones no gubernamentales en más de 100 países a lo largo y ancho del planeta. Y las cosas que él financia en el mundo no hacen más que desestabilizar a las sociedades, a las culturas. Apoyar causas como medio ambiente, salud, migraciones, derechos de minorías, paz e igualdad de género. ¿Cómo puede ser desestabilizador? Es una persona que en un momento engaña en actividades amorosas y el resto del tiempo intenta ser moral. Así se describe a sí mismo George Soros, especulador financiero, judío no creyente y de moral flexible. Este húngaro estadounidense no escatima en insertar millonarias sumas en cientos de países, acusado de influir así, con su fortuna, en los destinos políticos sociales para después sacar réditos millonarios. Es mucho más fácil trabajar con un dictador que en una democracia y en un mercado abierto. Esta experta en seguirle la pista al dinero de los contribuyentes norteamericanos y ex agente del FBI afirma que tras el magnate se esconden solo ansias de poder global. El cuarto poder también hace parte de su agenda. Dinero contante y sonante para medios de comunicación y ONGs en los cinco continentes. Latinoamérica no escapa a su embrujo. Isabel, pero esto habla, se puede ver desde un punto de vista de que es un hombre que ofrece dinero a organizaciones, que aporta, que es filántropo, pero también es muy peligroso que esté ofreciendo y entregando dinero donde puede llegar a ser un peligro ese gobierno para la sociedad. Esa es justamente una de las dudas o de las personas que cuestionan la actividad o el actuar de George Soros en muchos países porque hay que decirlo también, este personaje estuvo detrás del regreso al capitalismo de los países de Europa del Este, ayudando con su fundación Open Society, que es una fundación que distribuye dinero a diferentes organizaciones no gubernamentales a lo largo y ancho del mundo, como lo pudiste ver en el reportaje. Y también estuvo detrás, digamos, ayudando en el periodo de la perestroika. Entonces, son por un lado, son por el otro. Lo que se cuestiona aquí es cuáles son sus intereses. Si son realmente estos vínculos políticos, tanto de derecha como de izquierda, ¿con qué objetivo? O simplemente van a ser excusas para construir y amasar una inmensa fortuna. Porque estamos hablando de un hombre que sabe perfectamente qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Es decir, porque no podemos pensar que es desconocimiento o que lo hace por ingenuidad y que ofrece toda esta cantidad de dinero por una cuestión de que lo quiero hacer para ayudar. Sabe perfectamente dónde está poniendo su dinero. Él lo debe saber muy bien. El cuestionamiento ahora y por lo cual me intereso en poder presentar este perfil y después continuar la investigación es hacia dónde van estos hilos conductores hacia Latinoamérica. Porque comenzamos a recibir información de que ha influido también en elecciones en Venezuela, que todos sabemos muy bien qué es lo que ha pasado con Smartmatic. Ya lo van a ver en un capítulo más adelante de la serie. Qué vínculo tiene él con Smartmatic y de qué forma estaría influyendo en esas elecciones. Pero también ahora se avecinan las elecciones en Colombia. Así que esto le da la connotación de noticia actual a esta investigación porque se supone que estaría influenciando el destino de estas elecciones próximo 27 de mayo. Que también puede haber puesto dinero en algo relacionado con las elecciones en Colombia. Es que él financia varias organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación en Colombia que lo que se cuestiona es que tienen una línea justificativa, por decirlo de alguna manera, con el proceso de paz altamente cuestionado y votado, no en un plebiscito en Colombia. Isabel, yo quiero ver la continuación de esa serie. Quiero ver hasta dónde llega y hasta dónde te conducen esos hilos de tu investigación para saber y ver realmente cuál es el objetivo y las intenciones detrás de este multimillonario connotado que sabemos, según lo que tú nos muestras en tu investigación, tiene lo mismo apoyo a gobiernos de izquierda como de derecha. Y no se sabe este hombre para dónde va. Vamos a esperarte aquí próximamente. Isabel Cuervo, periodista investigativa de los servicios informativos de Martín. Les invito a que hagamos una pausa. Ya llega con nosotros un artista cubano a mostrarnos su obra y hablarnos también de un proyecto comunitario del que va a ser parte. Gracias por ver el video.